¡Suscríbete! Y últimamente te he traído unas noticias que lo que debería de decir es para que te enteres de todo lo que está pasando con los tribunales de México Así como lo estás escuchando pues hoy te pondremos nuevamente al día de todo lo que ha pasado con este pleito que tiene Ninet Conde con su ex pareja Giovanni Medina Y es que estos dos se han peleado desde hace algunos meses por ver quién se queda con el pequeño Emmanuel De hecho Giovanni Medina pues ha remetido en contra de la cantante, en contra del bombón asesino de una forma muy baja que lo dejaría a él como un machista totalmente La semana pasada te comentamos que nos enteramos que Giovanni Medina pues estaría diciendo en los tribunales mexicanos que Ninet Conde no es un buen ejemplo para el pequeño Emmanuel Ya que según él es una mujer de la vida alegre y también él no estaría muy convencido de que Ninet Conde pues tenga amigos con orientaciones sexuales hacia su mismo sexo Así como lo escuchas pues estas fueron las declaraciones que dio Giovanni Medina ante las autoridades mexicanas Sin embargo supimos esto pero no nos enteramos o mejor dicho Ninet Conde no se había pronunciado al respecto diciendo que opinaba de estas declaraciones que dio Giovanni Medina Sin embargo Ninet Conde pues ya salió a los medios públicos a contarnos pues cuál es su pensamiento acerca de toda esta situación Y nos dejó con la boca abierta a más de uno porque realmente tiene razón Ninet Conde es una mujer que trabaja y aquí te voy a leer uno de los comentarios que hizo al respecto Ahora resulta que las mujeres que trabajamos y tenemos que viajar constantemente no somos aptas para la crianza Que por tener un trabajo que se desenvuelve la mayoría de noche es malo para nuestros hijos Porque según esto hay alcohol y homosexuales Eso se llama discriminación y machismo De ser así ni Madonna, Jennifer López, Thalía, Lucero Nadie podría tener la custodia de sus hijos por ser artista Dios es justo y fiel Yo tengo paz porque creo en lo que aún no veo Pero sé que vendrá justicia de Dios y los hombres De hecho amigos estas serían las declaraciones contundentes por parte de Ninet Conde Acerca de todo el prolimón que tiene con Giovanni Medina Y es que Giovanni Medina ha actuado de una forma muy cobarde para ser hombre La verdad está bastante feo que atente en contra de la voluntad de Ninet Conde Llamándola y discriminándola de diferentes maneras Sabemos que los shows de Ninet Conde generalmente son en bares y a altas horas de la noche Sin embargo es una artista y así se gana su dinero de manera honrada Pero lo más feo del asunto es que Ninet Conde nos soltó un bombazo Acerca de ciertas actitudes que ha tenido Giovanni Medina En contra de la actriz y cantante de forma secreta o de forma muy privada Y es que Ninet Conde la semana pasada estaba haciendo una entrevista por radio Con el programa Todo para la Mujer En el cual ella nos revelaría que Giovanni Medina no solamente la ha agredido de forma verbal Sino también de forma física Por lo cual ella estaría demandando a Giovanni Medina en los Estados Unidos por violencia intrafamiliar De hecho el comentario con exactitud que ella hizo fue el siguiente Hubo violencia física Si la hubo desgraciadamente Me amenazó de muerte en Estados Unidos De hecho mis abogados están haciendo lo propio para hacerle la denuncia allá porque fue en un hotel Esta sería la declaración de Ninet Conde Sin embargo Giovanni Medina no se ha quedado callado con respecto a esta situación Y pues también salió a decir que parte de todas las fortunas que tiene Ninet Conde actualmente Es porque Ninet Conde pues trabaja de forma muy cercana con el crimen organizado Así como lo escuchas pues estos dos cada vez están más sentidos en pleitos legales que nunca Así que amigos me encantaría saber qué opinas tú A quién le creerías Por parte de quién te pondrías Ya que es una circunstancia bastante complicada Los leo acá en los comentarios Y esto es Famous Close-Up